El gobernador Juan Manuel Urtubey participó en la apertura del sexto modelo de Naciones Unidas que se realiza en el Centro de Convenciones de Limache con la asistencia de más de mil jóvenes. Esta actividad, que se extenderá hasta el sábado 29, es programada por la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas para que adolescentes de 15 a 18 años debatan sobre la actualidad mundial como si fueran diplomáticos representantes de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas. El proyecto pretende introducir a los estudiantes de nivel medio en temáticas de realidad local e internacional, potenciando su espíritu crítico e incentivándolos a comprometerse socialmente. En esta edición participan aproximadamente 1.100 jóvenes de Salta, Capital e Interior, como así también de las provincias de Jujuy y Chaco. Contribuyendo a que este mundo, lastimado y que tanto nos duele, pueda realmente tener a través de nuevas generaciones una mirada mucho más amigable. Muchísimas gracias.